Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática. Bien, hoy les voy a mostrar algunas páginas web que nos van a ayudar a nuestro proceso de aprender inglés o de mejorar nuestro inglés en cuestiones de pronunciación, gramática o incluso pues a la hora de escuchar audios para mejorar en nuestro idioma. Bueno, al principio les he dicho inglés pero en algunas de las páginas también sirve para otros idiomas. Entonces vamos a ver esas opciones. Bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, si accedemos por internet vamos a ir lo primero a esta página que se llama verbis.com. Entonces ya nos dice que es un conjugador de verbos online. Yo les hablo de inglés pero en principio él hace prácticamente de todo. De francés, alemán, ucraniano, italiano, árabe, japonés, latín, etc. Bien, entonces tiene varias herramientas que las podemos sacar de varios sitios. Aquí directamente por ejemplo ya tendríamos conjugador y tendríamos inglés que es la primera opción que tenemos aquí. Lo que pasa es que aquí si le doy pues me salen más más idiomas y tendría que buscarlo. Bien, si por ejemplo aquí inglés y yo vengo aquí y le digo que me conjugue el verbo to be, pues veremos cómo me va a sacar todas las formas. Me empieza por lo más básico, el infinitivo, el participio, el gerundio y luego pues por aquí tendría presente, pasado, pasado perfecto, etc. Luego subjuntivo, un estado indicativo, subjuntivo. Entonces como ven todas las fórmulas, el condicional, formas progresivas, como ven prácticamente todo lo que yo necesite si tengo duda o lo estoy estudiando. Si por ejemplo en este buscador pues pongo por ejemplo go, pues lo mismo, me va a sacar todas las opciones que tiene el verbo go para pronunciarlo, etc. Bien, si vuelvo aquí al principio, pues aquí por ejemplo me pone en traducir y conjugar. Dice escribe un verbo en tu lenguaje y ve traducciones en español, etc. Entonces si yo pongo aquí ego, por ejemplo, otra vez el mismo, pues ya me dice aquí, le puedo dar y como ven me va a sacar lo mismo, pero en este caso me lo ha traducido al castellano. Entonces como ven, esa sería otra opción. Buscar verbos, podemos incluso aquí leer textos con los verbos marcados, para digamos en diferentes idiomas para trabajar con los verbos y luego mapas de lenguaje también tendríamos. Entonces una página gratuita, tiene algo de publicidad, pero en principio es bastante interesante usar esta página. Bien, luego tenemos otro que es el forbo diccionario de pronunciación, que básicamente en diferentes idiomas él me va a pronunciar. O sea, si yo vengo aquí y por ejemplo le pongo aquí table, lo marco y me va a salir diferentes opciones. Entonces en principio tenemos inglés, yo le podría dar aquí, y como ven ya lo ha sacado. Tenemos el británico, tenemos el americano y luego tendríamos otros. Entonces también me saca otros idiomas donde está esa palabra también. Entonces esa opción también podría ser bastante interesante para yo poder usarlo sin ningún tipo de problema. Si vuelvo, como ven aquí tengo otros ejemplos diferentes y puedo volver para atrás y hacer otras búsquedas. Por ejemplo, aquí en table podría haber elegido de otros idiomas. Y sin ningún tipo de problema. Luego tenemos, pues bueno aquí tenemos idiomas directamente, guías, frases para viajar. Bueno, esto es en diferentes lenguajes, pero yo sé frases útiles en alemán. Pues como ven ahí me saca también diferentes categorías. Pues lo mismo. Podemos buscar por adjetivos, nombres, verbos, etc. Y nos irá sacando diferentes opciones de las que nosotros podríamos luego también usar. Por ejemplo, en marcado du, pues ahí ya me saldría pronunciación de du en inglés, pronunciación por tozcuar, hombre de Reino Unido, etc. Hombre de Irlanda, etc. Y podría ir jugando con ello hasta encontrar aquí las opciones. Nos podemos hacer un usuario si queremos. Es gratuito hacerse usuario y así. Ya nos dice que nos da estas opciones. Elegir tu idioma principal. Votar y comentar las pronunciaciones. Seguimiento de tus palabras señales y pronunciadas. E incluso descargar pronunciaciones en mp3. Bien, y como última cosa sería lo que podemos llamar aprender inglés viendo fútbol. En este caso, esta es una colaboración entre la Premier League inglesa y el British Council. Que nos va a permitir, pues desde ver vídeos, por ejemplo. Venir aquí y decir, oye, pues quiero ver este vídeo. O bueno, vídeo con audio. Le puedo dar aquí. Y si no me entero muy bien, pues podríamos darle aquí a la transcripción. Hello, my name is Jack and welcome. Entonces ahí tendría una opción. Aquí ya me pone qué nivel es este vídeo. Me dice que es un nivel 4. Y entonces yo podría ir buscando diferentes opciones. Hasta yo encontrar pues lo que más me interese. Si voy aquí a Skills, pues me va a sacar diferentes. Tenemos escuchar, leer y, bueno, ver. Evidentemente aquí podría ir a Watch. Y entonces pues tendría el English Game, por ejemplo. Donde podría haber diferentes, diferentes vídeos. E intentar pues mejorar en el inglés. Entonces basta encontrar lo que yo necesite. Y luego aquí pues me da unas opciones de diferentes, de diferentes, pues por ejemplo, este es de juntar palabras. O vamos a responder, digamos, a las preguntas respecto a lo que hemos escuchado. Luego tenemos un juego, tenemos aquí para encontrar la palabra correcta, etcétera, etcétera. Y yo podría ir viendo todo esto. Luego, por ejemplo, pues podemos entrar por diferentes. Aquí tendríamos clubs de fútbol. Aquí tendríamos jugadores. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos entrevistas a jugadores. Y lo mismo. Donde vamos a tener pues desde las transcripciones hasta diferentes opciones para mejorar en nuestro inglés. Como ven ahí está Free Time. Luego aquí nos dice, por ejemplo, que los jugadores de la Premier League hablan sobre diferentes deportes. Y nosotros tendríamos que marcar los deportes con los que han hablado y asociarlos a la foto, etcétera, etcétera. Entonces esta sería otra muy buena opción para el tema del inglés. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya sido útil, ameno y que lo hayan disfrutado. Como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario. Bueno, además les aconsejo que se pasen por mis otros canales. Tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes. Vamos a hacer un repaso por todos los canales. Bien, el canal de Seven, Historias para gente interesante. Donde su mismo nombre lo dice. Tratamos temas culturales, misterios, rankings, biografías. Y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos. El canal en blanco y negro, donde hablamos de cine clásico. Desde los inicios del cine, de la época del cine mudo, hasta todo lo que abarca toda la época del cine en blanco y negro. Cine sonoro, cine mudo, tenemos biografías de personajes, bueno, más bien de actores, actrices, tanto del cine mudo como del cine sonoro, de directores. Y también solemos poner un día a la semana películas de, bueno, que no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal. Algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano. Un ejemplo serían las películas de Basil Rathbone de Sherlock Holmes. Tenemos luego el canal PGP, Pequeña Gran Pantalla. Bien, este canal es un poco la continuación del anterior porque aquí hablamos de todo tipo de cine y series de televisión. Nos centramos ya igual en lo más moderno. Y hacemos rankings por temáticas de cine, entrevistas con actores y directores. También tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el canal con la particularidad de que van a tener todo en un vídeo. En un solo vídeo, con un índice, pues toda la serie completa, siempre que no sea excesivamente larga. Bien, luego tenemos el canal Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o incluso de videojuego, y trazamos una cronología, una historia, una vida, una biografía como si esa persona hubiera vivido. También en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios. Contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película, en una serie de televisión y vemos su historia. Y tenemos para terminar el canal de gameplay, soluciones de juegos de aventura gráfica. A mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gustan. El canal se llama Jazz Surrender y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice. A no ser que sea excesivamente largo, entonces lo tendríamos en dos, pero la gran mayoría es solo en uno. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.